Además de un hermoso jardín en el centro del pueblo y una amplia cancha techada para eventos municipales, hoy el Parque Rubén Darío de Mozonte, el más grande en el departamento de Nueva Segovia, también tiene un área de juego para la recreación de los niños. Se trata de obras nuevas, ampliaciones y mejoras de los espacios de esparcimiento integral para las familias nicaragüenses desde la Alcaldía de Mozonte. Dentro de las mejoras que se hicieron ahorita está la pintada afuera, de verdad se pintó todo, lo pintamos en blanco, está la reconstrucción de la cancha, se le hicieron los andenes y todas esas cosas que hacían falta, la batería sanitaria que también ahora ya la gente va a poder hacer uso de ella y el juego, verdad, con su sistema de alumbrado a través de un panel solar. La inversión en la tercera fase de mejoramiento y ampliación de las áreas de esparcimiento en el Parque Rubén Darío de Mozonte fue de un millón y medio de Córdobas. Era necesario porque había juegos pero para chavalos grandes, pero los niños más chiquitos no podían, no tenían con qué jugar, ellos siempre estuvieron pidiendo de ese tipo de juegos que ellos los miraban en otros lugares y gracias a Dios hoy, verdad, y a nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, los chavalos están inaugurando y están disfrutando de esos juegos tan bonitos que ellos nunca pensaron tenerlos en Mozonte. La inauguración de las obras fue un momento de mucha algarabía, entusiasmo, energía de los más pequeños del hogar que fueron acompañados por sus padres para disfrutar en paz y tranquilidad todas las actividades recreativas programadas por la municipalidad. Una buena diversión para todos nosotros. ¿Te gusta? Sí. Sí, está tuani, está chiva. Está bonita pues. ¿Te gusta? Sí, hace tres semanas siempre jugaron. No te mía, ¿dónde ibas a jugar antes? Por todo esto chino siempre. Ah, ¿te gustan más si esto? Sí, está tuani. ¿Está tuani? Sí, recrea ya que así no hacemos cosas malas, puede ser que ahora nos distraemos más más los jóvenes, pues no estamos haciendo cosas malas, sino que lo venimos a recrear y gracias a los proyectos que solo nuestro buen gobierno lo crea. ¿Venís todos los días? Sí, sí, porque casi no había tantos juegos y ahora pues hay demasiados y es muy alegre pues. Desde Mozonte, Nueva Segovia, Alina Lorío. ¡Gracias! ¡Gracias!